...empresa. ¿Quién da trabajo? ¿Cuánta gente trabaja más o menos en la cueva? Más de 100 personas. Más de 100 personas. Ahora con sucursales en San Sebastián, Alajuelita, Heredia, Guadalupe, Desamparados, San José Centro. No solo tiene casa de peño, sino también la tienda. No importa. Así. Vamos. Suélteme feliz cumpleaños. Ahí está. Y todos vamos a cantar cumpleaños. Vamos a ver, dice. Cumpleaños queridos, deseamos a ti. Cumpleaños la cueva, cumpleaños queridos. ¡Eso! Gracias, Ivo. A nombre de todo el personal, de Sin Complejos. Ahí para que vean qué bonito está Keke. A ver si me lo pongan de frente. ¡Qué bonito estaba! Y en fin, ¿verdad? Lo que tenés que decir en este día tan especial. Muchas gracias por apoyarnos siempre. Y además, casa de peño de la cueva no es solo que quita plata a la gente. No, no, no. Ahí hay promociones cada rato. Cada rato se vengan cosas. Se regalan salarios. Se regalan pantallas. Además, la obra social que hace. Cuando yo llamo a Don Norman, o llamo a Juan Carlos, ahora venía.